Ok, chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso estamos en The Joy of Creation Story Mode El Five Nights at Freddy's de toda la vida, el fangame, ¿no es cierto? Yo ya estoy en el final, o sea, mira, me pasé los cinco niveles y quedamos en el final ¿Te acuerdas que tú jugaste el primer nivel? Sí, no pude ¿Te asustaste mucho? Vale, ahora sí un poco, supe más del primer nivel, pero como ya estamos bastante adelantados Avanzados, estamos muy avanzados gracias a mí, gracias a mi avanzo O sea, ¿qué opinas? Yo soy muy valiente de jugar esto Estás muy bien, muy valiente, muy bien, muy bien He gritado mucho, pero bueno, vamos a pasar al último nivel, dale al último nivel Espero que este video lo llenen a likes para sacar el final en el próximo video Porque hoy vamos a intentar, ya que yo estuve entrenándome y no puedo pasármelo, no puedo No se puede Vamos a ver si mi primo se lo puede pasar, ¿leís que play? Ok, perfecto Vamos a ver, ponte los audífonos ¿O yo me los pongo o tú te los pones? Tú, porque después voy a sufrir y va a ser Ya, bueno, me voy a poner yo los audífonos, no queremos hacer sufrir tanto a mi primo Ok, ok, ok Nos vamos a saltar esto porque nadie entiende nada, ¿verdad? Así que puedo saltármelo Ok, lo vamos a ver en el próximo video que yo voy a sacar el final Porque ahora solamente vamos a ver la mecánica del juego Que es muy complicada, Nicolás ¿Cómo es ahora? Si viene Freddy como la cuestión Mira, a ver, es que hay un montón de animatrónicos aquí O sea, están por todas partes Mira, con el espacio tú giras O sea, solamente ocupas el espacio y el mouse No tienes que hacer nada más Entonces, vamos a darle a play Lo que tú tienes que hacer Que yo ya estuve investigando y no me lo pude pasar, en serio Mira, ese animatrónico se llama creación Y tienes que darle un flash con esto Para que desaparezca Ok, perfecto Entonces, tú puedes ver todas estas piezas Esos salones Pínchalos Pínchalos ¿Es como el normal? Sí, en el lado de la parte, eso, pínchalos Ah, vale Entonces, ahí tú vas viendo si está Freddy Cuando veas a Freddy que puede aparecer por aquí O arriba también En los otros salones Ah, sí, pues aquí estábamos en el Sí, ahí estábamos en el primer nivel Puedes ver también que ahí puede aparecer Freddy Si aparece Freddy, que está muy escondido Tú le das al flash Y así lo flasheas La cosa para ganar es flashear a Freddy once veces Y con eso ganas Aquí no hay horario, no hay nada Y ojo, que si pinchas esto, pinchas esto acá Si pinchas eso, tienes que revisar el ático Porque hay otros animatrónicos por acá A la izquierda y a la derecha Revisa, a la izquierda y a la derecha No, viene uno por la derecha Ahí está Freddy No, por la derecha, cierra la puerta No ¿Cómo los evitos están ahí? Es complicado Es que no te pusiste los audífonos Pero igual escuchabas Porque estás con el volumen de esto Eh, mira, dale a X nuevamente ¿Cómo los voy a evitar? Ah, aquí está la explicación Mira ¿Cómo los evitos? Crea y chon Dale flash Le das a flash Ok Entonces, tienes que Ahí está Mira, dale al otro lado Entonces, si tú revisas aquí Tiene que aparecer algún animatrónico Dale a la derecha ahora O sea, no Al right Ahí, derecha ¿Ves? Vas revisando las dos partes Hacelo rápido Mientras más rápido mejor Y si aparece uno Tú das la vuelta con el espacio Y cierras la puerta de allá Por ejemplo Si aparece por ahí Cierra la puerta Vale Solamente puedes cerrar una puerta a la vez Pero esta vez Freddy me ha aparecido aquí Sí, porque Freddy aparece aquí Cuando ves a Freddy Solamente te das vuelta No tienes que ver a Freddy Y se va a ir Ah, es como lo de la ventana ¿Cuál es el primer nivel? Mira, ahí apareció uno ¿Cómo lo hago aquí? Espérate, anda por ahí Y sí, dale al flash Porque si no Viene el creación ¡No! Dale Viene por allá ¡No! Dale, dale Ahí viene Cierra la puerta ¡No! ¡La puerta! ¡Ay! Es un juego de agilidad Hay que moverse muy rápido Sí, hay que tener mucha agilidad Jugar muchas veces Escúchalas Escúchalas Los pasos Escúchalas ¿Escúchaste algún paso, no? Sí De... ¿Pero de atrás? No, de algún lado Escúchaste que venía Pa, 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 algo ¿Sí? Sí, porque Yo tengo el... ¿Tienes el volumen ahí? Yo también estaba jugando Sin los audífonos Ah, el mic No, no Si le pongo el máximo También se incrementa acá No No, no, está... Pero igual lo voy a subir Súbelo un poco Pero bueno, dale Yo igual jugué por primera vez Y hay que ser muy rápido Pero mientras más... Es que en este juego Hay que hacer el triple El rápido que... Mientras más uno va jugando Más rápido se va volviendo Ok, entonces ¿Cómo es la cuestión? Mira, tú tienes que estar... Para poder sobrevivir Tienes que esperar A que eso recargue Y esperar a que aparezca el... Ah, pero también tengo que reser Estos lugares No, pero solamente aparece... No, solamente aparece en el... En esta parte aparece el... Creation Y tú le das a Flash Eso es lo único que tienes que hacer ahí Ah Para sobrevivir Luego Estar pendiente también de esto Del derecha y a la izquierda Si aparece... Ah, mira, ahí apareció uno Date la vuelta y cierra el... La puerta de acá ¿Viste? Ahí apareció Freddy Date la vuelta Para que no lo veas Y desapareció Vale Eso es lo que tienes que ir haciendo ¿De esa mano qué hago? Cuando la pantalla se pone en negro Quiere decir que viene Se está escuchando pasos Desde la vuelta Por allá Cierra la... Cierra Ok, perfecto Ah, vale Vienen las puertas de acá Perfecto Ahí choco Y ahora cierra la otra Por si acaso si viene el otro Cierra la Dejala cerrada Y ahora... Es que van a gastar batería No, no, no Gastar la batería Ah, vale Pero cierra la de allá Porque sé que va a venir por ahí yo creo Cierra ¿De aquí? Sí Date la vuelta y dale el Flash al Creation Que está al otro lado Dale... ¿Flash? Está al Creation Ahí dale el Flash Ok, perfecto Ahora estate atento de lo otro también Que puede venir por allá o por acá Sí, sí Cierra, cierra Perfecto Eso Bien, pero con... Ah, vale, vale Depende del lado del que está Hay que cerrar Sí, hay que cerrar Por ejemplo Si viene de... Si aquí se apagó la luz Hay que apagar de la lucha Sí, también, sí Eso Aquí Acá no se hace nada No, no, pero Igual se va por si acaso Nada ahí ¿Aquí? Sí Bueno Entonces, ahora mira al frente Y dale al Creation Porque siempre se está olvidando el Creation Y siempre hay que espantar Sí, porque... Dale Y ahora No se escucha nada Mira las otras cámaras Eso, la otra Pero bueno Ah, ahora cierra entonces la de... Ahí, por si acaso... ¿La de aquí? Sí ¿Ahora qué hago? Te da la vuelta y ves si viene... Eh... Están en los dos lados Pero ya primero suponemos que va a venir el de acá Y dale al... Es que te doy... Yo estoy muy pendiente de estos partes Pero mira la cámara porque cuando se pone en negro Ves que es complicado Y tienes que hacer eso con el Flash de Creation Cuando aparece Y cuando está en el... ¿Ese era Creation? No, Creation era el... El que tienes que darle el Flash Ah, vale No, 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 no Parece que no le diste Flash tampoco Vale Entonces Eso tienes que hacer Pero solamente para sobrevivir No para ganar el juego Sí, porque lo que hay que hacer Básicamente es flashear a once veces Es flashear al otro Freddy ¿Cómo no se flashea? Que tienes que ir buscándolo por aquí Para flashearlo Pero por eso te digo que para solamente sobrevivir Es hacer esa mecánica de solamente ver acá ¿Y eso? Ahí está, mira Dale el Flash No puedo, no puedo Ahora Ahora, dale, dale Dale Y ahí se va Freddy Y es una vez Y hay que hacerlo once veces Y Freddy aparece pocas veces Y además tienes que flashear al otro de abajo Al Creation Entonces Aquí hay nada Yo estuve un rato y no pude pasármelo chicos Pero me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Eso seguro Es que es muy difícil Ahí está Flash O sea, ahí está Freddy Flashealo, dale Flashealo Pero ahora te queda Flashear al Creation Acuérdate Porque si no te va a atacar ¿Este? No, al otro Creation el que está acá Ahí Pero parece que viene Igual flashea Espérate cuando Ah, apareció Flashealo Perfecto Ahora vas a revisar Los otros que vienen por los lados Por detrás Ok, dale Cierra la puerta entonces De ahí ¿Esta? Esa sí Date la vuelta Ok Si justamente viene Pero va a sonar Ahí sonó Entonces se van las otras Sonó esa ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer por eso? No, déjala ahí Porque ya justamente Sonó que chocó con la puerta Vale Entonces Hay que ¡Uy! Eso A ver a Freddy Hay que ubicarlo ¿Dónde está? Freddy no está No, no se ve Porque siempre aparece ¡Ah! ¡Anda! Bien, bien, bien Lo siente bien Lo siente bien Cuando lo ves Y te das vuelta Rápido ¿Y eso qué es? Eh ¡Viene, viene uno! Atrás ¡Ay! Ah, no, está bien, está bien Voy a chocar en la puerta Que ya está cerrada Ya, 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 ahora chocó ¡Cierra, cierra la de acá! Bien, 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 bien Date la vuelta ¡Ay! Y... A ver, quiero, quiero ver a creation Ahí está Perfecto Bien, bien, bien A ver, Freddy, Freddy, Freddy Ahí está Freddy Está en negro Ah, te tengo que esperar Para poder hacer Sí, pero no vas a alcanzar Así que mira para atrás Mejor ¡Viene atrás! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Bien, bien, bien ¡Ay! ¡Dale, dale, Freddy! Bien Chota, creo que no estaba Ah, parece que no estaba Pero bueno ¿No? Ah Revisa el... ¿Creation? ¡Aquí de hecho la creación! Pero revisa los otros también Porque los otros pueden venir igual Ah, dale, dale Ahora revisa los otros No, están bien Pero si se pone la pantalla en negro Pueden venir los dos Así que estén atentos los dos Todo el rato Al caer No, no, no ¿Creation no? ¿Por qué? Ok ¡Ah, ah, ah! ¡Viene, viene, viene! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Andate la vuelta! ¡Y cierrala de acá! ¡Ah! No sabía cuál Había que... ¡Ah, hay que ser bien rápido! ¡Está difícil! ¡Ah, anda! A la 6 AM ¡No! Ah, no... No llegas a esa hora No llegas a la 6... No llegarás a la 7 AM, me parece No llegas a la 7 AM No llegas a la 7 AM No, no llegas a la 7 AM Encuentra y ataca Golden Freddy A Freddy para sobrevivir ¿Ves? ¡Hay que atacarlo! No atacarlo se supone que es como flashearlo solamente Porque siempre hay que flashear Cuando lo flasheas como que se... Así como que... ¡Ah! Sí, le huele hasta la luz ¿Cómo a Freddy? ¿Flashear el creation? Es que hay que estar pendiente como de mil... Hay que estar pendiente de mil animatronicos Pendiente de mil animatronicos Y yo no puedo, no puedo ¡Qué difícil! Y encima el objetivo de esto es... ¿Flashearon 11 veces a Freddy? ¿Flashearon 11 veces a Freddy? A ver si lo encontré... ¡Ah! 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 Bueno, muy bien Primer flasheo Pero solamente ese flasheo Y... En un buen rato va a volver a aparecer Sí, se supone Así que hay que esperar Tienes que revisar los otros Estar atentos a los otros Que... que pueda venir ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya está, dale! Eh... Eh... Cierra la puerta ¡¿Cuál fue ahí!? ¡Ven! Sí, sí, lo hiciste bien Cierra la puerta por si acaso la... ¿Dónde está esa? ¿Está? Sí Pero cómo sé que puerta tengo que cerrar Estoy en la... ¡Ah! ¡Vale! Estoy en la izquierda ¡Ojo! ¡Viene alguien! ¡Donde, donde, dónde! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Cierra la... ¡Lada! ¡Ah! ¡Sí, se escucharon los pasos! ¡Esta venía! ¡Pam! Eso es lo que hay que hacer. Eso hay que hacer. Hay que estar muy... Ahí está. O escuchar de las pisadas. Pero era uno rojo. No había visto a ese que salía en rojo. Ese era tal vez el otro... Me dijeron que eran como unos endoesqueletos. Unos animatrónicos raros. No. No. No, no se ve. Yo tampoco. En esta, ¿dónde aparecerá Freddy? Ahí siempre aparece en esa puerta. Ah, bien. ¿Dónde hay luz? Al menos aparecen de luz. Ok, aquí no están. Hay que ver aquí. Por acá tampoco se ve. ¡Ahí está! Ahí está. Primer Freddy. ¡Ay, no, no! ¡No, pero se demora igual un poco! ¡Ay, ay, ay! ¿Es la derecha? ¿Esta? Sí, esa. Bien, ahora revisa... Ahora dale al escrilicho. Se te está olvidando el escrilicho. Dale. Bien, bien, bien. ¡Ay, bien, bien! ¡Está Freddy! ¡Es que es 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 Freddy! No, están bien. Pero lo malo es que también hay que revisar... Estar viendo que la pantalla se ponga en negro. ¡Viene corriendo uno! ¡Ah, no! Pero ya cerraste la puerta. Está bien, está bien. ¡Ah! Sí, ya cerraste. ¡Anda! Dale. Ahora revisa al... ¡Anda! Sí, al otro lado. Cierra esa puerta mejor. Cierra esa puerta. ¿Cuál está? Sí. Eso. Bien, darte la vuelta. ¡Eh! ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¡Abajo! ¡Ah! No está, no está, no está. ¿O vino? ¿O no? No, dale al... Es que estoy pendiente de Freddy. Freddy, Freddy no. No, no está Freddy. No aparece Freddy. No. ¿Algo le va? Pero, ¿eso qué es? No, eso no es Freddy. ¿Está tirando el ray? No aparece, no aparece, no aparece. ¡Eh! ¡Es que hay que estar Freddy! ¿Baja el crecho? No, no está el crecho. ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué era eso? No sé qué era eso. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pendiente de aquí? ¡Ah! ¿Viene de...? ¿Esta? Viene de allá. Sí, viene de ahí. ¿De aquí? Cierra, cierra. Eh... Ahí va a chocar. Ahí choco. ¡Ahí está el fly! A ver... Pero ese no lo había visto. Ese nunca... No pensé que salía otro. ¿Ese era el rayo de Freddy? Creo que es, creation. Que va avanzando... ¡Ah! Que va avanzando hacia ti. Va avanzando por aquí hasta llegar a mí. Sí, hasta llegar a ti. Pero es difícil. ¡Atrás! ¡Viene! Al right, atrás. Se escucha. Ahí ya. ¡Sale! ¡Ah! Tenía que cerrar la puerta rápido y después darte la vuelta. ¡Ay! O sea, evitar primero a este y después evitar a Freddy dándome la vuelta. Yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí, chicos. No, estaba muy adictivo. Estaba muy adictivo. Sí, yo también me dio una adicción a esto. Pero vamos a dejarlo para el próximo video. Llenen a likes esto porque voy a sacar el final definitivo. Voy a estar aquí toda la noche jugando hasta sacar el final definitivo. ¿Y qué te pareció el juego? Está muy bien, está muy bien. Hay que ser muy rápido, muy bien. Hay que ser muy rápido. Mucha habilidad. Así que chicos, recuerden dejar su suculento like. Miles de likes queremos en este video para sacar el final. Recuerden seguirnos en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!